Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el VIH, la Secretaría de Salud y Acción Social instalará a partir del 1 de diciembre y hasta el domingo 4, un tráiler sanitario frente al Palacio Municipal para realizar análisis de VIH por medio de extracción sanguínea a todos aquellos vecinos que deseen acceder a este estudio. La Secretaría de Salud y Acción Social, bien como lo decís, en conmemoración del Día Internacional de HIV, estamos realizando un trabajo de un testeo de HIV, nos hemos instalado en el tráiler de salud, como otras veces lo hemos hecho, comenzamos el 1 de diciembre, la gente se ha acercado muchísimo a tomarse las muestras, ayer llegamos a las 70 muestras, que ya están en el laboratorio, así que la gente que se quiera acercar vamos a estar, comenzamos el miércoles, vamos a estar jueves, viernes y sábado. El domingo también, pero un poquito más tarde, vamos a empezar el domingo a las 10 de la mañana más o menos. Bueno, el sábado comenzaremos 9 y media, hasta las 19, 20 horas, si vemos que la gente, bueno, se sigue acercando, podemos extender el horario. No, todas las edades, si son menores, que han venido menores, tienen que venir con un mayor, porque esta es una enfermedad, bueno, que no tiene edad, que puede ser a cualquier edad, así que si viene un menor, como han venido ayer, viene acompañado de su mamá, o de su papá, o de un mayor, y después, bueno, a cualquier edad pueden venir, es una pequeña extracción de sangre, es una técnica no invasiva, las enfermeras que estamos trabajando, estamos acostumbradas a este tipo de trabajo. Bueno, así que es confidencial, se le toma simplemente una sigla, con un número, nosotros solamente somos las encargadas de tomar la muestra de sangre, la derivamos al hospital, con las planillas, con ese número, con esa sigla, por eso le decimos que es confidencial, y la entrega va a ser a través de los médicos infectólogos, o sea que con ese número que se le entrega y esa sigla, el día que estén los médicos infectólogos, se acercan, el médico los atiende y les va a entregar el resultado. Los análisis, nosotros estamos trasladando las muestras al hospital nuestro, al hospital de Maipú. Tenemos los reactivos, no así otros años, que por ahí no hemos tenido cantidad, pero bueno, este año el director de atención primaria se acercó a zona sanitaria, tenemos 300 reactivos para las tomas de muestra, laboratorio nuestro los está haciendo, y bueno, cuando ya estén los resultados se va a dar a difusión para que la gente se vaya acercando. Así que vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, que la gente se acerque, bueno, la gente ya nos conoce, somos el mismo personal que habitualmente estamos en los centros periféricos, así que es una pequeña muestra, no invasiva, como ya te dije, y bueno, que la gente se acerque. Ayer llegamos a las 70 muestras, rápidamente, estuvimos recorriendo algunas instituciones, como la escuela de policía, hoy nos vamos a acercar a bomberos, a la policía comunal, y después la gente que se quiere acercar espontáneamente. Y el equipo que nos acompaña es Teresa Aldazoro, que es la enfermera de Barrio Unión, Gladys Calderón, enfermera, Vanessa Herrera, administrativa, Cayuqueo Jeremia, que es la administrativa, que para nosotros es muy importante el trabajo que ellos realizan, ¿por qué? Tiene que ser un trabajo que tienen que estar atentos, porque los tubos de ensayos de vidrio, que son muy chiquititos, muy finitos, tienen que estar escritos con la sigla, con el número, que se les entrega al laboratorio. Ellos ya están acostumbrados porque han estado en otras campañas, o sea que para nosotros es importante que el personal administrativo que trabaje, bueno, sea de confianza para que el trabajo esté bien hecho, que estén atentos. Después ayer a la tarde estuvo Julia Spitia, por el cambio de turno, para que los chicos no estén tantas horas. Después va a estar con nosotros también Susana Nieto, el domingo, que es enfermera del hospital, también nos va a acompañar con las extracciones, y bueno, y va a haber otros administrativos. Sí, sí, las campañas que se hacen habitualmente, que son las campañas de vacunación, que nosotros salimos a lugares estratégicos, que es los que nos pide el programa, que si la gente no se acerca, nosotros tenemos que ir hacia la gente, que es nuestro trabajo, atención primaria, acercarnos hacia ello. Pero bueno, la gente está muy acostumbrada, que cuando bien llega la vacuna, se hace una vacunación masiva, que es lo que nos pide el programa, y los infectólogos nacionales y provinciales, que cuando más gente se vacuna, en grupo, en rebaño, que es lo que ellos le llaman, es mejor porque el virus deja de circular rápidamente. Porque, ¿qué pasa? Yo no tengo la vacuna y el virus me va a buscar a mí. Si vos tenés la vacuna, entonces cuando más rápidamente todos acudamos a vacunarnos, es mejor. Por eso cuando la gente a veces no acude, sobre todo por ahí la gente mayor que no puede, nosotros nos acercamos, o los pacientes de riesgo, los pacientes diabéticos, los pacientes inmunosuprimidos, nosotros nos acercamos. Bueno, cuando llegue la campaña de vacunación, nos vamos a extender un poquito más específicamente en el programa. Sí, sí, ha cubierto, recorren, es otro grupo, que concurren los dos pediatras, Suele y Rosana Taita, la doctora Berardo, el doctor Nogueira, la enfermera Susana Nieto, las nutricionistas Corti, las nutricionistas Casado, que son las que habitualmente concurren a acompañar, y bueno, a los chicos se les hace control de vacunación, percentilo, para una vigilancia nutricional, y bueno, así es un programa que es importante para los colegios. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! ¡Vivamos Maipú! ¡Vivamos Maipú! ¡Vivamos Maipú! ¡Vivamos Maipú! ¡Vivamos Maipú! ¡Vivamos Maipú! Organizada por la Subsecretaría de la Producción, el jueves 1 de diciembre, se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Deliberante una jornada de difusión de la Ley Ovina Argentina y una charla técnica sobre los alcances y herramientas con que cuenta la Ley Ovina, número 25.422, dictada por el ingeniero agrónomo Santiago Correa del Área Técnica Web Buenos Aires. Bueno, gentilmente la Ley Ovina Provincial se ha acercado el ingeniero Santiago Correa para hacer la licitación de lo que consiste la ley y cómo se puede hacer promover esta actividad que también coincidimos de la Secretaría de Producción que queremos darle un marco diferente y volver a recuperar un hacer histórico que ya existía y bueno, que los jóvenes y los que quieran pensar pequeños productores tengan esta herramienta. Como decían recién, vamos a tratar de indicar a grandes rasgos las herramientas que tiene la Ley Ovina que se sancionó en el 2001, se reglamentó en el 2002, se adhirió en la Provincia de Buenos Aires una ley de financiamiento y de fomento de la actividad ovina. La idea con Ciudad Jorge es tratar de recuperar la cultura ovejera que en toda la conca al salado, Maicú no es la excepción, ha tenido históricamente, recuperar la actividad que se interesa sobre todo de los jóvenes y tratar de verla como un sistema productivo que es lo que realmente es porque en los últimos años se había dejado de promover tanto la actividad como el consumo de carne, como el tema de la lana, tenemos muchos puntos a tratar y desde la ley de la Unión Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires tratamos de fomentar todo eso y que se vea como una verdadera actividad productiva, sustentable y con los lineamientos actuales lo que nos va a permitir es seguir implementando la radicación de la gente en el campo, que es uno de los problemas que estamos teniendo y a su vez que sea una actividad rentable que le permita vivir a la familia, al puestero, a los empleados, a todos. Ingeniero, es muy cierto, ¿no? Recuperar la actividad. ¿Por qué se perdió la actividad? Son multifactorial. En realidad, Argentina en su momento a fines de los 70, principios de los 80, se veía que la actividad estaba enfocada en lo que era actividad ovina, en general a la producción de carne. Nosotros en esa época éramos muy laneros, muy laneros. La Argentina no se reconvirtió a tiempo y fueron avanzando otras actividades, sobre todo la agricultura, mucha agriculturización. Llegaron no solamente a relear la oveja, sino que también los vacunos también. Como no subimos a reconvertir a tiempo, las existencias fueron cayendo y prácticamente hoy en Provincia de Buenos Aires se venían manteniendo por los consumos de estancia y no mucho más que eso. Desde la sanción de la ley, como que la caída se revirtió, entramos en una meseta y ahora estamos en una recuperación, que es lo que vamos a tratar de explicar y las herramientas que tiene la ley son justamente para eso, tratar de recuperar y volvernos, quizás a las épocas de gloria, pero a que esto sea una actividad a ser tenida en cuenta. Estamos viendo cada vez más en las exposiciones que se hacen, unas más importantes a los materios, que nos pueden enviar mucho a la de Rauch. Hay mucha gente joven, sobre todo en los cabañeros, hijos de cabañeros, que se están interesando en el tema. Entonces son razas ovinas y producciones distintas. Tenemos no solamente carne, que es a lo que apuntamos mayormente, lana, leche y en los últimos 3-4 años un montón de jóvenes se están interesando por una de estas actividades que no es tan difícil entrar económicamente. Más allá del apoyo que provee la ley hoy para ser ganadero, una de las formas más económicas, si se quiere, es a partir de la oveja y a partir de la oveja generar una actividad, una profesión y algo que sea un medio de vida es interesante, sobre todo para las generaciones que vienen. Bueno, era un poco lo que hoy conversábamos con la mañana. Aparte que eso era un inicio con pequeño capital que se retira un retorno más rápido. Al tener 5 meses de previvencia, el primer año ya uno recupera casi todo el capital que se repitió. Y otra cosa es que ya en estos pueblos existe la cultura de consumo. O sea que también hay una demanda que nosotros tenemos la culpa de los productores de no ofrecerla regularmente durante todo el año. Bueno, son herramientas que creo que si uno no se explota va a tener cultura. Aparte ya se está convirtiendo como una delicatete, una carne que habitualmente no está en la oferta. Entonces todo el sistema que tenemos por cero de turismo, que es Par de Plata, toda la costa, inclusive Tandil, son carnes que podrían entrar tranquilamente en ese tipo de circuitos. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!